¡Hey! ¿Qué pasa gente? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que sea que estén viendo este video. El día de hoy gente, lo que voy a hacer es enseñarle a ustedes cómo pueden farmear el material mórficos. Este material tiene una curiosidad y es que es catalogado como uno de los materiales raros. Es decir, que su porcentaje de obtención pues es bajo. Lo curioso aquí es que dentro de esta categoría, los mórficos son el material que más sencillo es de obtener. Así que si gente, no se me preocupen, no se me alerten, no se me alebresten, porque sí es bastante sencillo de encontrar. Pero bueno, comencemos con la guía. Como primera instancia, como la mayoría de todos los materiales dentro del juego, lo vamos a poder encontrar dentro del mercado. Si nosotros accedemos aquí y buscamos mórficos, aquí lo tenemos. Como ven, su precio es de 10 platinos, no por 62. Esto es la cantidad que nosotros tenemos en el inventario, es decir, lo que ya tenemos. Los 10 de platino es por uno solo. Bastante, bastante caro, pero ya te digo yo que habrá gente con poca paciencia o con cero paciencia que sí se lo compre. Pero bueno, nosotros quienes somos para juzgar. La siguiente manera, como ya es evidente, la vamos a encontrar en alguno de los planetas dentro del sistema origen. En este caso, no en uno solo, sino que lo vamos a encontrar en cuatro localizaciones. Como en primera opción tenemos a Marte, en segunda opción tenemos a Mercurio, en tercera tenemos a Europa y por último tenemos a Plutón. Aquí ya va a ir mucho a perspectiva de jugador a jugador. Y es que en mi experiencia, donde yo siempre voy a farmear mórficos, es en Marte. Y se me hace la mejor opción porque, si se fijan, es un planeta no muy alejado o nada alejado básicamente de lo que vendría siendo nuestro punto de inicio, que era la Tierra. Y la verdad es que se consigue una cantidad bastante decente de mórficos en este planeta. Pero bueno, si ustedes quieren intentar en Mercurio, en Europa o en Plutón, adelante. Pero, como ya les digo, la manera más eficiente es en Marte, ya que los enemigos son de muy bajo nivel. Pero ahora bien, ¿en Marte en qué misión, Bryce? O sea, me dijiste que en Marte, pero ahora, ¿en dónde? Pues gente, vamos a encontrar mórficos en cualquier misión, evitando evidentemente misiones como defensas, misiones de Archwing y misiones de defensas móviles. Puede que sí los llegáramos a encontrar, pero no es la mejor opción. Como primera opción, yo les recomiendo la misión Martialis. Martialis es una misión de rescate de nivel de 10 a 12, que es decir, que está completamente regalado. Y se encuentra una cantidad bastante decente de mórficos. De hecho, estarán viendo en pantalla ahora mismo lo que vendrá siendo una partida o un clip en el cual yo me encuentro 6 mórficos. Y eso porque no explore todo el mapa. Por lo regular, nosotros nos vamos a encontrar mórficos en nuestro camino hacia el objetivo. Pero, pues si evidentemente quieren más mórficos, pues desvíense un poquito, váyanse por otras zonas. Y van a encontrar otra cantidad de mórficos. O bueno, no encontrar, más bien van a obtener mayor cantidad de mórficos. Y como ya les digo, no es exclusivamente en Martialis donde nosotros podremos encontrar mórficos. Sino que también podremos encontrar en Alator. También podremos encontrar en Augusto, en Olimpo, etc. Y la cantidad, como les digo, es bastante decente, sinceramente. Simplemente, yo creo que con esto ya quedaría el video. Pero bueno, voy a decirles también otras opciones que tenemos para nosotros encontrar mórficos. Y es que también es posible encontrar mórficos en la misión War. War es la misión de asesinato justamente de este planeta. En la cual nos vamos a enfrentar al Teniente Ledgekrill. Este enemigo tiene una probabilidad de que nos dropee de 1 a 4 mórficos. Pero también tiene la probabilidad de que no nos dropee ninguno. Así que no lo tenemos asegurado, pero pues también la recompensa puede ser mayor. Como tercera instancia, gente, tenemos las misiones de invasión o las invasiones. Llámalo X, llámalo Y. Dentro de estas misiones de invasión o invasiones vamos a encontrar una en específico que se llama Manifestación de Forid. Aquí es donde nosotros nos vamos a enfrentar a Forid, jefe de los infestados. Aquí yo creo que también entra en tema de discusión y de perspectiva de jugador a jugador. Yo hice esta misión 3 veces seguidas y las 3 veces me soltó un mórfico. Sí, simplemente solo nos da 1, pero pues 1 no es ninguno, ¿saben? Lo atractivo de las misiones de asesinato como War en Marte o Manifestación de Forid es que mientras nosotros farmeemos mórficos, también iremos farmeando un Warframe. En War tendremos la posibilidad de farmear Excalibur y en Manifestación de Forid tendremos la posibilidad de farmear a Nyx. Así que son buenas propuestas sinceramente, pero si lo único que quieren es el material mórficos, simplemente vayan a cualquier misión de Marte y así es como van a encontrar este material. Y bueno gente, pues yo creo que eso es todo por el video de hoy, espero que les sirva y pues nada, si tienen alguna duda, algún comentario o alguna sugerencia, sean bienvenidos a dejarla en la caja de los comentarios. Y pues nada, yo me despido y nos vemos hasta el siguiente gameplay. Love you, Infinite. Love you, Infinite. Love you, Infinite.